Las promesas se cumplen, que se lo digan a Eder Sarabia, entrenador de la Andorra. Prometió que si su equipo subía a segunda división, iría en bici desde el Estadio Nacional de Andorra hasta San Mamés. Ya lo habéis dicho y hecho. Está ya camino de Bilbao y, entre otros, junto con el ciclista de Euskartel, Luis Ángel Maté. Minuto y resultado. ¿Cuánto queda? ¿Eder? ¿Míster? No, pues no te queda nada. 1720. Encantado, primer puerto de la jornada. Primer puerto de la jornada. Va la cosa bien. Ahora vamos dirección short. ¿Y la intención del short cuál es? Dilo tú, que a mí me da la risa. Este dice que quiere comprar un decimoletería. Yo me voy a pedir una tostadita. Vaya puerdito, maravilloso. Sí, sí, pero tampoco dice que quería tirar por otro lado para ahorrárselo. Y ahora le gusta. Luis, pregúntale por el melocotoncillo que lleva. Yo me voy a preguntar a ver si me ficha, aunque sea de lateral, de lo que sea, de utillero, aunque sea. Mira, tenemos a Marc, que es el representante de Luis. Luego tenemos al Miste, que es el que tiene que decidir si Luis es bueno o no. Y luego entro yo. Y luego entro yo, que es el que... Yo en el área chica. Yo en el área chica. Es donde me muevo bien con Luis. Estaba en la Macedonia, tío. Tía 2, saliendo de Castejón de Sos. La broma que nos ha pasado en Menúa. Cuenta, cuenta. 57 kilómetros de gratis que vamos a tener que hacer. Oye, llegamos anoche, ayer por la tarde a Castejón y nos dijeron que está la carretera hacia Campos en obras, cortadas. Así que tenemos que tirar para atrás hasta Spes y coger una carreterita secundaria que nos saca a Campos. 37 kilómetros de más. Así que nos van a salir 215 y bastante más de 3.000 metros. Pero no apriete para contarlo. El mismo. Estamos para regalar. Para mí uno de los mejores delanteros. ¿Y Sandro? ¿Qué me dices? Sandro Bastis, de delantero. Madre mía. Equipazo. Catáña. Roteta, de central. Catáña. Luego Iromovilla. Equipazo. ¿Qué equipazo? Pues esa era mi época. La Reinsar lateral, que será de tu edad. Correcto. Más o menos. ¿Turdo o diestro? Eso, mira. Quizá ellos eran mayores que yo. Sí, la Reinsar era mayor. Porque yo empezaba en el B. La Reinsar sería del 74. Yo estaba en el Barça B. Sí, eran mayores, sí. Pues nosotros, el Málaga. Pues ese ascenso del Málaga. La conversación de un ciclista profesional en activo con un ex profesional de fútbol. Menuda conversación. Ellos. Ah, parecen los dos profesionales de fútbol. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, claro. No me acuerdo. Vamos, Tirandillo. Vamos, Tirandillo. Vamos, Tirandillo. Venimos de Castejón de Sos, que ha habido una broma buena. Hemos tenido que hacer más kilómetros porque estaba la carretera cortada. Y en el puerto que hay, que va hacia Irsa, yo he tenido que hacer unas repeticiones, un trabajo. Han sido cuatro de dos minutos. La primera 4.44, la segunda 4.38, la tercera 4.44 y la última 4.46. Y nada, durante el recorrido también tengo que ir haciendo trabajillos, que luego vienen los objetivos. Y esta gente, pues el míster viene por detrás. A ver si viene pronto. Aquí va la oficina de producción funcionando, aunque no lo creáis. Todo va para tener servicios españoles. In situ. Pero mire, mira qué oficina lleva. Ordenador, impresora. No, me refiero a las vistas. 203 kilómetros, 6 horas 50, son 1.800 metros de nivel. ¿Cuánto nos queda? 10 kilómetros. ¿Y metros? 10 metros, poco. 15, 15 kilómetros. ¿Y hoy en la? La etapa. ¿Cuánto queda para la etapa? 7. ¿7? 7. Me he engañado. Sí, no. Me di este tiempo. ¿Ah? A ver, he estado atento. No me puedo fiar de ti. No. Fíjate, te vengo. Mira, estoy temblando. ¿Cómo se solta aquí, tío? Yo creo que este pequeño refucho... Luis, ¿cuánto queda? No lo sé, tío. No, no fuera coña tú. No lo sé, que no lo sé. Queda un kilómetro y cien metros. Fíjate, si vengo mal, ¿qué he soltado? Una barbaridad. No, eso no se puede decir. Marc, ¿cuánto queda? Como el minuto y resultado. Ya vemos cosas, tío, que no son. ¡Mister! ¡Eh! ¡Vamos, Mister! ¡Eh! ¡Venga, Mista, hasta luego! ¡Que usted es aquí! Está cerrado, está cerrado, vamos a decirle. Está cerrado. No, 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 ponte ahí. Calla. A ver cómo viene. He llamado que tenemos un problema. A ver, en serio, ponte ahí tú. Ponte a jurar tú como si... No, no, si te digo la verdad vas a clipar tú. Te la diga Luis. ¿Te la diga la verdad? Sí, sí. Pues que está cerrado el hotel. No. Mira la cara de Luis, para un poema. Yo dormía por aquí, yo he tomado un poco. ¿Qué hacemos, tío? 2'18", papá. Treinta y pico de IVA. ¿Te das el chocolate? Sí, tres. Cuatro, somos cuatro. Cuatro, pues espérate, ya os apoyo. Venga, esto me lo llevo, ¿eh? Vale. ¿Qué has pedido? Me ha quitado como va a tener una cerveza y uno tostada. Últimamente, el fútbol tiene muy pocas acciones determinantes. ¿No tú? En el baloncesto, ¿cuántas veces tienes a ganar? ¿Hasta 50 veces cada equipo? Claro. En el tenis, ¿cuántos puntos hay? No sé cuántos. En balonmano, el tanteador, ¿cómo es? Pero en el fútbol, hay muy pocas acciones determinantes. Entonces, esas acciones determinantes, al ser pocas, son más determinantes. Primordial. Entonces, tú puede ser mejor que el rival haber puesto más cosas, haber defendido mejor, haber atacado mejor, haber tenido más ocasiones, haber recibido menos, pero puedes perder. Entonces, ganar no es jugar bien. Jugar bien es lo que estamos diciendo. Intentar sacar el máximo rendimiento a tus jugadores y ya está. Y lo que pasa es que muchas veces, lo que dices tú, como en la sociedad, el resultado tapa muchas cosas. Y el éxito inmediato hace mucho daño. Y el resultado tapa muchas cosas porque dices, no he ganado, vaya cojonudo. Bueno, voy a contar lo que me ha pasado. Los genios somos un poco despistados, la verdad. O sea, preparé todo el bikepacking en Marbella, me tuve que ir a Murcia a la UCAM para hacer unos exámenes y cuando llegué a la UCAM a Murcia vi que me había olvidado el bikepacking. Con lo cual, lo que llevaba encima. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Que se le ha olvidado el bikepacking y mira lo que lleva. Todo prestado y sin zapatos. Bikepacking reducido a la máxima expresión. Pero con tarjeta. Hay que saber adaptarse a las circunstancias. ¿Sí o no? Hombre. Ya voy a abrirlo, por lo menos para llevarlo a la última etapa. ¿No, Antoñito? ¿Tú qué crees? No me lo creo. ¿Así lo has preparado? Yo que voy a preparar. Así lo he preparado quien me lo ha enviado. Pero mira, mira. Bueno, ya que no lo he llevado, voy a enseñar lo que llevaba. Repuesto. Plumas y pantalón. Que con la cola de calo que hace no hace falta. La higiene bucal, importante. Siempre lo repito. La chancleta. El gorro de merino, que tampoco hace falta. Y la camiseta, ¿cómo no? De luz cartel. ¿Eh? Ahora habrá que dejarla por aquí. Para no cargar mucho peso. Un día de lujo, ¿eh? No me... Te quejarás del día que no me ha salido, ¿eh? Un poco bien que te vea ahí. Aquí se está mejor que en brazos. Javier Bilbao, etapa 3. Terminamos en Samamé. ¿Dónde? En la catedral. Ahí, ahí. Ahí. Nada, tenemos más de 200 kilómetros. Hemos madrugado, que el mister quería que madrugásemos. Y... Y en ayuno. Y en ayuno, en ayuno. No, no nos ha dejado desayunar. Veremos a ver dónde llegamos. Va bien, va bien. Hay buenas patas. Vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Pero no sé yo cómo va a ir esto, ¿eh? Pero que yo digo una cosa. Que aquí el mister es el lince. ¿Me explico o no? Venimos hablando de otros temas, pero ese no lo hemos tocado. Vamos a hacerle caso. Minuto y resultado. Pues llevamos 67 kilómetros. Nos quedan 145 kilómetros aproximadamente hasta Samamé. Acabamos de pasar Pamplona y viento en popa a toda vela. Ya empieza a apretar la calor. Mixte, tú que eres vasco, ¿qué dice la fuente? Boico y Turria. ¿Y eso qué significa, Luis? La fuente de arriba. Macho, qué nivel, tío. Es que tengo un buen profesor de euskera, ¿eh? No os creáis. Que aquí el mister sabe lo que habla. ¿Qué pasa? Que te da envidia. ¿Eh? Claro. Ahora que lo explique cómo ha hecho el agujerito. Eso lo vamos a dejar. Pasa, pasa. ¿Qué nos va a preparar? Voy a un botín de agua. A ver, a ver. Enseñame, enséñame la barrita. No se va a creer. Esto es nadie que vais a comer. Me voy a bañar, tú. Me voy a bañar. Hay que mantener la higiene bucal después de las barritas. En lo poco que lleva, lleva el cepillo. Imprescindible. Este chaval, ¿sabéis quién es, no? Ha hecho que nada más que el podium en el Tour de Francia, ¿sabes? Seba, como diría Hermida, tú la Wikipedia ya las escribes. Sí, sí, ya. Ahora como diría, iba casero. Está casero el caro y casero el barato. Yo en mi casa creo que todavía sigo siendo el caro. Vengo a ellos. ¿Al que viene por detrás? Este es el Beloki que hay que prestar atención ahora. Marque el Beloki. ¿El futuro? Ojalá, ojalá. Me voy a quitar la gafa, voy a presentarlo. Y observa a Arístaga, la una. Para resumir, el jefe del puertijo, el campo de Orbea. Aquí nos ha venido acompañados a la catedral. ¡Galeguida! Aquí tienes Antonio, Dima. ¡Qué maravilla! Desde el cantó, que no teníamos una bajada de 10 kilómetros. ¡Hala, a disfrutar! ¡Galeguida! Aquí estamos. San Mamés, la catedral, las promesas se cumplen. ¿En Andorra primera? Pues se viene. ¿Quién me iba a decir a mí que la Andorra iba a subir? Si lo sé, pues... Será casi una experiencia muy bonita, como tantas otras. Y que no será la última. Gracias por ver el video.